Tienes los llenos de felicidad, que el futuro se construya sin tristeza, que no vienes el amor y la voluntad, que los ríos y los viejos con su risa iluminen el camino a la verdad. Seré entre usted y yo y él, que vamos a poder crecer conmigo y así vivirá, que aquí seré un poco más de mí. Y con toda esa alegría que fui dentro de mi corazón, Seré entre usted y yo y él, que vamos a poder crecer conmigo y así vivirá, que aquí serás un poco más feliz. Seré entre usted y yo y él, que vamos a poder crecer conmigo y así vivirá, que aquí serás un poco más feliz. Y con toda esa alegría que fui dentro de mi corazón, Seré entre usted y yo y él, que vamos a poder crecer conmigo y así vivirá, que aquí serás un poco más feliz. Seré entre usted y yo y él, que vamos a poder crecer conmigo y así vivirá, El recado de la suya es pa' seguir. Si vos querés, hagamos una flecha, sin niebla, sin manita, sin risa por llegar. Si vos querés, acá mismo hay muchos sueños, y también hay cemiterio que podemos descubrir. Si vos querés, subiste a la barriga, que nos entre con un gane para partir. Si vos querés, hagamos una flecha, sin niebla, sin manita, sin risa por llegar. Si vos querés, acá mismo hay muchos sueños, y también hay cemiterio que podemos descubrir. Si vos querés, subiste a la barriga, que nos entre con un gane para partir. Si vos querés, te amo nunca cito, y también hay cemiterio que podemos descubrir. Si vos querés, acá mismo hay una flecha, sin niebla, sin risa por llegar. Si vos querés, acá mismo hay muchos sueños, y también hay cemiterio que podemos descubrir. Si vos querés, acá mismo hay muchos sueños, y también hay cemiterio que podemos descubrir.